En esta linda mañana iniciamos un nuevo año escolar. Le damos gracias por estar reunidos en tu nombre. Bendice a todos los estudiantes de cada centro de estudio. Damos inicio a un proceso de crecimiento educativo enmarcado en el Plan de Desarrollo Humano para formar ciudadanos que sean sujetos y protagonistas de la transformación del país. Para construir la patria que soñó Rubén Darío y el General de Hombres y Mujeres Libres, nuestro General Augusto C. Sandino. Estamos iniciando el año lectivo 2015 con mejores condiciones para nuestros colegios y estamos agradecidos con el Ministerio de Educación. Me siento muy agradecida por la obtención de los libros, que fue una gran elección del gobierno, ya que esto no lo teníamos solo en primaria y creo que fue la mejor decisión que había tomado el presidente porque con estos libros nosotros vamos a superarnos y a ser mejores y esta es una buena herramienta también para nosotros. Quiero proclamar muchas metas, como declamar. También estamos en el colegio muy agradecidos con el alimento, ¿verdad? Y muy bonito estudiar. Tener esta oportunidad es muy grande porque sin esta oportunidad no podríamos ser alguien en el futuro. Si nosotros lo aceptamos, tener todo este trabajo y ser buenos estudiantes, teniendo excelencia académica, podemos ser alguien en el futuro, tener un buen trabajo y ganar bien.